Bienvenidos a esto que es Comic Cake Antes de comenzar no olvides suscribirte, compartir, darle me gusta a este canal Es muy muy importante, así que sin nada más que decirte, ahora si, vamos Si deseas ver una película profunda, inquietante, perturbadora Creo que sin duda alguna la nueva película de Netflix, The Platform Es la película que tú estás esperando o que quieres ver Básicamente esta película tiene cualquier cosa que nunca, nunca desearías ver Y si tú ya viste la película y en verdad te quedaste perturbado, te quedaste con muchas ideas sueltas Aquí voy a explicar un poco más a fondo, vamos a un análisis de esta película Un análisis final y una explicación del final de esta película Y creo que es necesario decirte que va a tener bastante spoiler este video, así que cuidado con eso Nuestro protagonista es un joven llamado Gorenk, que se despierta en una celda de cemento Con un agujero en el centro Su compañero de cuarto, Trimagasi, explica que está en una prisión vertical Y todos los días, la plataforma desciende a través de los pisos de la prisión Llevando las sobras de una comida extravagante de los ricos en el exterior Hace una pausa por solo unos segundos Y los prisioneros deben comer tanto como puedan mientras estén ahí Si intentas llevar comida para llevar, serás castigado La habitación se volverá insoportablemente caliente o insoportablemente fría Cuando la plataforma alcance el nivel de Gorenk y Trimagasi, el nivel 48 La comida ya ha sido recogida, todo tiene mordiscos y solo quedan restos Pero Trimagasi le promete a Gorenk que es un buen nivel Los pisos debajos en el espacio y más altos en número no obtienen nada Nos enteramos de que Gorenk vino voluntariamente al hoyo durante 6 meses A cambio de un diploma acreditado Sin embargo, está claro que no tiene idea de lo horrible que es la prisión Cada prisionero puede traer un objeto con ellos Y Gorenk trajo un libro Don Quijote de Miguel Cerroantes Trimagasi trajo un cuchillo Todos los meses los prisioneros son gaseados y llevados a un nuevo nivel La primera vez que esto sucede Gorenk se despierta atado en el nivel 171 Trimagasi le explica con calma que es inevitable que se enfrenten entre sí a este nivel Y aunque no quiere lastimar a Gorenk, él tiene que hacerlo Tiene que hacer pedazos de su carne para comerlo y mantenerse vivo Gorenk por supuesto está horrorizado con esto Pero es salvado por Miyaru Una mujer que se ha vuelto loca y sube a la plataforma a niveles más bajos Buscando a su hijo perdido Que puede o no existir Y asesina personas también Anteriormente en el nivel 48 Gorenk defendió a Miyaru con los hombres que la atacaban Miyaru libera a Gorenk Gorenk asesina a Trimagasi y sobrevive al mes comiendo su carne podrida En el mes siguiente, Gorenk se despierta en el nivel 33 Con una nueva compañera de cuarto Llamada Imoguri Quien ha traído a su perro como su único objeto Imoguri es un funcionario de algún tipo Que inicialmente seleccionó a Gorenk para unirse a la prisión Ella le jura a Gorenk que no tiene idea de cómo era realmente la prisión Pero que pretende ser un experimento de solidaridad espontánea Ella afirma que hay 200 niveles Y si cada persona tomara su parte justa de alimentos racionados Todos en la prisión serían alimentados Todos los días Suplica a los prisioneros que están por debajo del nivel 34 Que solo coman su ración asignada Y que transmitan el mensaje al nivel 35 Se niegan a escuchar hasta que Gorenk con cagar en su comida y obedecen Imoguri dice que lo siguiente que debe hacer es convencer a las personas En los niveles más agradables De que también racionen Al mes siguiente Gorenk se despierta en el peor nivel 202 Emoguri se ahorca Gorenk come de su cuerpo Y el mes pasa en un sueño lento Un mes después Gorenk se despierta en el nivel 6 Con un nuevo compañero de cuarto Bahara Bahara está contento de estar en un nivel tan bueno Porque cree que significa que podrá escapar con su objeto Una cuerda Pero los prisioneros en el nivel 5 se niegan a ayudar Y defecan en su rostro Gorenk convence a Bahara para que lo ayude con un plan para bajar a la plataforma Y distribuir la comida de manera justa al obligar a los prisioneros a racionar Él y Baharen hacen armas improvisadas con sus homieres y bajan a la plataforma Deciden no dar raciones a los primeros 50 niveles que ya han estado comiendo bien A los prisioneros no les gusta eso Gorenk y Bahara amenazan violentamente a la gente con la comida Hasta que Bahara se encuentra con un viejo sabio que le dice Que primero debe tratar de ser cortés antes de recurrir a la violencia También le dice que necesita enviar un plato de lujo que recupere el nivel 0 Sin tocar Ese plato es la panna cotta Un postre italiano que deben conservar a toda costa Inicialmente Gorenk estimó que había alrededor de 250 niveles en la presión Un número al que llegó contando la cantidad de segundos Que le tomó a la plataforma a volver mientras estaba en el nivel 202 Sin embargo pronto descubren que si nadie está vivo en el nivel Entonces la plataforma no se detiene Eso significa que hay más niveles de los previstos por Gorenk ¿Cómo termina The Platform? ¿Cuál es el final de Platform o El Hoyo? Y vamos a explicar un poco de esto después de entender más el contexto de la película La plataforma finalmente se detiene definitivamente en nivel 333 El último nivel donde hay una cama Gorenk y Bahara se bajan de la plataforma para ayudarla Panna cotta en mano Y la plataforma se va sin ellos Normalmente el hecho de que tengan la panna cotta Significa que la habitación se volvería insoportablemente caliente o fría Pero no es así Atrapados en el nivel 333 Le dan al niño la panna cotta para comer Después de unos momentos la plataforma se dispara a la parte superior de la presión Sin que estén en ella Bahara decide que el niño es el nuevo mensaje O tal vez Gorenk lo soñó Son débiles y están heridos por luchar contra los prisioneros Cuando Gorenk se despierta Encuentra a Bahara desmayado en un charco de sangre Aparentemente muerto Al día siguiente Cuando llega a la plataforma Gorenk se sube con el niño La plataforma desciende a un vacío y se detiene Donde Gorenk tiene una conversación imaginaria con Trimagasi Trimagasi le dice a Gorenk que su viaje ha terminado Porque él no es el mensaje Y el mensaje no requiere portador Gorenk acepta y se baja de la plataforma Para unirse a Trimagasi en la muerte El niño se queda en la plataforma Y dispara hacia la parte superior del agujero En la plataforma Y la película termina ¿Y qué significa el final? ¿Cuál es el significado final de esta película? Si bien el director y los guionistas Ponen muy en claro que la presión y la plataforma Son una metáfora del capitalismo Si tan solo los prisioneros Aceptaran trabajar juntos Y reaccionar sus recursos Como por ejemplo En una sociedad socialista democrática Todos serían alimentados En cambio Es una sociedad capitalista Que se lleva todo el dinero Que deja a la gente en el fondo muriendo Y comiéndose unos a otros Y aunque Goren finalmente logra convencer a las personas De abajo De que el cambio es posible Es mucho más difícil convencer a las personas de arriba De que se preocupen por los demás El final deja abierto En cuanto a si el mensaje Será suficiente para convencer a las personas En la cima de cambiar sus formas de pensar Goren hizo todo lo que pudo Todo lo que estaba en sus manos Pero al final de cuentas No cambió mucho Ya que las personas de arriba Nunca estuvieron listas para cambiar Su manera de pensar Después de que Varan muere Goren ayuda a la niña A subir a la plataforma Como ya había mencionado Y descienden hasta el fondo del agujero Antes de que Goren se baje La película termina Cuando vemos a la niña Dirigiéndose a la parte superior del agujero Ella es el mensaje de esperanza Que Goren ha logrado enviar A los que tienen el control Una señal de la solidaridad espontánea Que Imogurit creía que sucediera en el hoyo La plataforma no es útil en su mensaje Pero no es tan sencilla Como los ricos que prosperan Mientras los pobres sufren Todos en el hoyo sean tan egoístas Como los demás Cuando prueban la vida superior Y algunos de los residentes Trabajaron juntos O como dice Goren El cambio nunca ocurre espontáneamente Sin duda alguna Creo que esta es una película Que te deja muchas cosas abiertas Muchas ideas abiertas Es sin duda una crítica total a la sociedad Al capitalismo hoy en día De hecho esta película No pudo haber salido en otro mejor momento Que justamente con lo que está pasando Actualmente literalmente en todo el mundo Incluso aquí en mi país La gente entra en pánico Y sin importar si las demás personas Necesitaban o no necesitaban Se llevaron más recursos O compraron más recursos De los que realmente necesitaban Esta película llegó en el perfecto momento Para hacer entender a la gente Que si todos nos apoyamos Si todos agarramos la parte de pan Que solamente nos corresponde Igual y todos estaríamos mejor Insisto En una solidaridad espontánea Creo que esta película Tiene una crítica perturbadora Una crítica fuerte A la sociedad Y creo que es una película Perfecta para ver En estos momentos Que tienes que estar en casa Si tú piensas algo distinto Opina acá abajo ¿Cuál es el significado Que le das a esta película? Coméntame todo Todo aquí abajo Y no olvides suscribirte al canal Si te gustó el video No olvides comentar acá abajo Suscribirte Y sobre todo Dejar tu pulgada arriba Como siempre La sexy voz que escuchaste Es de Comkin Hasta luego